Luisa Fernanda W. dedicó a Fabio Legarda un TVT en su cuenta oficial de Instagram con una imagen donde aparece junto a él dándole un beso. A su vez lo hizo en su cuenta de Twitter con un emotivo mensaje. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y recuerda activar la campanita para que te lleguen todos nuestros videos. La foto que publicó en su cuenta de Instagram está acompañada de un conmovedor mensaje con el que parece responder a los ataques que ha recibido por su supuesta relación no comprobada con Pipe Bueno. La publicación está acompañada con el siguiente mensaje. Lo único que sé en este momento es que te amé y te amaré de verdad. Lo que llama la atención de la publicación es que Luisa desactivó los comentarios seguramente para evitar críticas de sus detractores. De igual forma lo hizo en Twitter donde expresa no tener miedo de publicar cuánto lo ama. Sin miedo, me vale un carajo. Te amo, te amé y siempre te amaré. Se llegó el momento de soltar y de merecer. Recordemos que Luisa se había abstenido de publicar fotos con Legarda y además de eso mencionarlo debido a los problemas legales que podría enfrentar con la familia del artista. De inmediato, sus seguidores reaccionaron y muchos cuestionaron la privacidad de la publicación a tal punto de comentar su post anterior. No quiere que le comenten la última publicación porque será y es mentira, todo es mentira. A lo que Luisa contestó, porque no quiero que gente tan patética y frustrada como usted tenga el honor de comentar esa foto tan sagrada. ¿Qué piensas tú del TVT de Luisa Fernanda W? Cuéntanos lo que piensas en la caja de comentarios. Asimismo, Daniela Legarda unas horas antes publicó una foto de su hermano acompañada de la palabra real. En ella lo recuerda como el ángel más preciado en su vida. Su publicación ha tenido miles de reacciones por parte de sus seguidores y este es uno de los comentarios. No entiendo por qué siempre usan la imagen de Legarda, no tengo nada en contra de Dani, pero a veces ya cansa. Daniela responde diciendo que ella puede hacer lo que quiera y además le recuerda que Fabio es su hermano. Entonces no me sigas, es mi hermano y hago lo que me dé la gana. Lo que cansa eres tú y tus opiniones ignorantes. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Cómo recuerdas tú a Legarda? Déjanos saber lo que piensas en la caja de comentarios. Recuerda que tu opinión es muy importante para nosotros.